La Dirección de Turismo de Benito Juárez recalcó que este polo vacacional finalizará el año con más de 30 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Cancún y un 15% más de afluencia de visitantes, panorama que se da tras romper en dos ocasiones el récord de operaciones el 3 de diciembre y el pasado fin de semana. Así mismo se aseguró que la dependencia seguirá trabajando con los tres órdenes de gobierno y toda la cadena de valor del sector para que en 2023 se incremente en un 15% la llegada de turistas al destino. Por ello, también estarán participando en los eventos nacionales e internacionales para que esto sea posible. Yo creo que si este año vamos a cerrar como el 20%, yo creo que vamos a hacer para trabajar de la mano con las ferias turísticas, con el turismo social que estamos haciendo, con el turismo médico, con los ejes que les comentaba, yo creo que sí vamos a tener que subir un mínimo un 15% más. Cancún es uno de los destinos turísticos más importantes del país y tras la reactivación del sector fue uno de los sitios en obtener el distintivo Safe Travel. Por ello, es considerado un ejemplo de recuperación, así que se espera que el próximo año la industria continúe registrando cifras favorables. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.